Bueno, Freelys, como ya hemos hecho anteriormente, en esta ocasión les traemos una compilación de todos los análisis del final de temporada de Miraculous Ladybug, en este caso incluyendo los análisis de Risk y de Strike Back. ¡Discútenlo! ¡Ya llegamos! ¡Y esto es... ¡Al Freelie! Comenzamos viendo a la Torre Eiffel toda rota ser reparada por el Miraculous Ladybug, pero lo que nos importa es lo siguiente, el méndigo título del capítulo. Como ya habíamos mencionado, para los compas solo se llama Risk, y esta parte es más fácil de comprender, pero el paréntesis es lo jugosito, el ataque final de Shadow Moth. A ver, a ver, a ver... ¿Final? ¿Qué acaso este es el fin de Gabriel Agreste como villano del show? ¿Será que por fin lo derrotarán nuestros héroes? Pues... tal vez es una opción, sí. Pero no salten a conclusiones que hay otras opciones. En primera, recordemos que antes de ser Shadow Moth, Gabriel fue Hawk Moth, por lo que es completamente posible que pierda su Miraculous del pavo real por alguna razón, y vuelva su identidad pasada, pero siga vivito y coleando. Si no, también podría ser todo lo contrario. Capaz, y esta batalla sí la gana. Y aunque es muy probable que no se haga con el Miraculous de Ladybug o de Shadow Moth, sí que podría ser que consiga uno tercero y con ello un nuevo nombre. O claro, también podría ser que sea un engaño por parte de los creadores, en el que, quién sabe, capaz si Gabriel sí pierde y es descubierto, pero por conveniencia del guión tiene que regresar en el tiempo y pues nada pasó, así como les encanta hacer a esta serie. Lo que sí es que habrá que verlo en Strike Back cuando salga el 12 de marzo, o que lo saquen desde antes también. Para este punto no nos sorprendería. En cualquier caso, ¿quién sabe cuál haya sido el villano de esta ocasión? Pero para detenerlo, Ladybug reclutó la ayuda de Purple Tigress, Viparion, King Monkey, Carapaz, Piguela, Ryuko y ahora sí, Chat Noir. Estos son casi todos los héroes del equipo de París, pero no olvidemos que faltan Vesperia, Polimaus y Pegasus, además de los héroes nuevos que salen en Penalty, Minotaurox, Rooster Bolt, Capri Kid y Miss Hound. Esta tendencia a ir utilizando la ayuda de más y más Miraculous significa dos cosas. Puede que el Shadow Mod se haya puesto más perro que nunca y esté haciendo a villanos bien cargados que de verdad le causen problemas a Ladybug y Chat Noir, o al revés, Ladybug se está poniendo las pilas para hacer papilla los planes de Shadow Mod y salvar el día de la manera más eficiente posible, que, considerando lo frustrado que está Gabriel poco después en el episodio, es bastante plausible. Similar a Kuroneko, Chat Noir le pide nuevamente a Ladybug si puede ir con ella a recoger todos los Miraculous. Como el otro de los héroes originales de París, el men se siente especialito y quiere ser parte del chismecito, pero Ladybug nuevamente lo manda por un tubo. Pero claro, como no quiere que se ponga dramático de nuevo, la heroína le da un besito para que se calme. Que claro, podría significar que ya le cae mejor el gatito, pero... todos sabemos que es para que ya deje de hacer su berrinche. Esta explicación suena aún más posible, considerando que a pesar de que Ladybug manda a su compañero al tubo siempre, pronto descubrimos que tiene a Ren a Fortif para que eche un ojo, mientras que todos le devuelven la heroína a su Miraculous. Este conocimiento no solo volvería a loco a Chat Noir si lo supiera, sino que además nos explica qué rayos ha estado haciendo Alia desde que adoptó su nueva identidad. Fuera de eso, también nos enteramos de que Ren a Fortif puede utilizar su flauta como un telescopio. No está claro si esta habilidad ya la tenía desde antes de cambiar de apariencia, pero como es algo más adecuado su nuevo rol sigiloso, es posible que su arma se haya adecuado a esta nueva función. De igual forma, considerando que toda la onda detrás del Miraculous del zorro son las ilusiones, esta habilidad tampoco está fuera de lugar, pues una mejor vista podría ayudar a vigilar qué ocurre a lo lejos para mandar una ilusión hacia allá sin ser descubierto. La película que Marinette y Alia van a ver es United Heroes The Final End Fight. Este es del equipo de héroes de Nueva York, los United Heroes, y parece ser una parodia a las pelis de Marvel, principalmente la de Avengers Endgame. Por mucho que a la prota no le guste su propia película, sí que disfruta de verla de otros héroes. Con eso pasamos a ver a Gabriel, quien está a dos de perder la cabeza. Y en eso, tómala, que se le sale el enojo y rompe el cristal donde se encuentra Emily. Este pequeño gesto puede que solo sea para mostrar el estado emocional de Gabriel y cómo, simbólicamente, sus acciones no hacen nada más que dañar a Emily y su recuerdo. No obstante, también se nos ocurre que tal vez pueda tener repercusiones más allá de eso. Uno de los misterios más grandes que hay en el show es cómo rayos es que sigue... ¿Mantenida Emily? ¿Está muerta la señora? ¿Está en coma? No lo sabemos, pero una teoría es que la cápsula en la que Gabriel la dejó embotellada sea una especie de aparato médico que ayuda a mantener su cuerpo sano. Si este es el caso, ¿acaso la grieta la dejaría expuesta al aire o alguna contaminación? Por el otro lado, el daño es un símbolo ya sea de que Gabriel no está tratando bien a su esposa petateada o que algo peligroso dañó la cápsula. De ser ese el caso, algún otro personaje, como Félix más tarde en el episodio, o incluso tal vez Adrián en Strike Back, podría ver esto, asumir lo peor y enfurecerse contra Gabriel. Digo, aparte de todo el tema de tener a su esposa desaparecida guardadita en su sótano. Una vez Gabriel va a quejarse de su vida con Natalie, la primer toma que vemos es de un ajedrez. De igual manera, este juego representa la rivalidad de Shadow Mode con los héroes, con el villano siempre haciendo un movimiento y Ladybug y los demás respondiendo y contraatacando. Esto también va de la mano con el plan que se saca Gabriel a partir de la conversación de Natalie, forzar a todos, el mismo probablemente incluido, a tomar riesgos con tal de que Ladybug se equivoque. Esto se ve representado en el ajedrez de la siguiente manera. Llámenos locos, pero no pudimos evitar como los negros, el equipo contrincante a Gabriel, se quedaron con un peón mientras que todos los demás cayeron. ¿Será que esto es lo que ocurrirá en Strike Back? Con su plan, Gabriel logrará tumbarse a todos, excepto un integrante del equipo de Ladybug que los logre salvar a todos. ¿Pero a quién? Ok, ya dejando de sobrepensar una toma de un segundo, el Gabi formula su riesgoso plan de riesgos para que Ladybug no piense en las cosas y cometa algún error. En eso tenemos una visualización súper interesante en la que vemos cómo utilizando el Miraculous de la Mariposa, Shadow Moth puede sintonizarse con las emociones de la gente y escuchar los pensamientos negativos de otras personas. Esto cambia completamente nuestro entendimiento de cómo opera el villano. Antes, como solo le mandaba una kuma al villano de la semana, siempre nos habíamos preguntado por qué era esa persona y no a otro de los miles de parisinos que se enojan día a día. No obstante, esto parece indicar que Shadow Moth se toma su tiempito buscando la víctima ideal para su akuma, probablemente con algún nuevo villano o superpoder ya en mente desde antes. Esta idea también explicaría por qué el villano suele darle su título a la gente que akumatiza en vez de que ellos lo decidan, a excepción de... Simple Man. Es bueno saberlo, aunque con eso de que puede que esta sea la última vez que veamos a Shadow Moth en esta presentación, no habría estado mal verlo antes. Entre la gente que escucha buscando a su víctima perfecta, uno de ellos es el señor Raimi, mejor conocido para este punto como el señor Pichón. El hombre se lamenta de cómo es que ahora las bancas también tienen picos antipalomas. Peor es que lo dice con tal tragedia y remordimiento en su voz, que si es así de sensible con todo lo que tenga que ver con los pajaritos, no hay ningún misterio alguno de cómo es que logró ser akumatizado tantas veces. La víctima que termina eligiendo es a Froggy, un niñito que quiere salir en su bici mientras sus padres andan molesta y molesta porque es muy peligroso salir por ahí solo. El akuma lo transforma en Risk, dándole el poder de que otras personas olviden sus miedos y empiecen a tomar riesgo sin siquiera darse cuenta una vez escuchan la canción del niñito. Pero tenemos que admitirlo, este no es un villano como ningún otro. En primera, si bien Froggy está fastidiado con sus papás, la emoción negativa que tiene no es desbordante como en otras ocasiones. Esto lleva al segundo punto, que es que realmente Risk pasa completamente desapercibido durante todo el episodio. Lo único que ven los demás es un niñito jugando en la calle, no un villano. Esto también es súper diferente a otras personas akumatizadas, pues en otros capítulos su objetivo expresamente era hacer el mayor desastre posible para atraer la atención de Ladybug y Chat Noir y en eso intentar quitarle sus Miraculous. Sin embargo, Risk no tiene ninguna tarea así, sino que más bien su única motivación es casi que salir a jugar y ya. Luego, irónicamente, Risk es el villano que hasta ahora ha tomado menos riesgos en toda la serie. No solo pasa por debajo del radar de todos, sino que además Shadow Mutt le instruye que esconda el objeto donde se encuentra su akuma, el peluche de rana. Y Risk así lo hace, protegiéndolo aún más contra un posible enfrentamiento con Ladybug y Chat Noir. Por último, hay otro detalle importante sobre Risk. Él mismo no se identifica como tal. Si escuchamos la canción que canta, expresamente dice Soy Froggy. Todos los otros villanos que habían pasado antes de este sí habían tomado la identidad que Shadow Mutt les había proporcionado, pero Risk va por la vida feliz siguiendo como si no hubiera pasado nada. Eso también llama al hecho de que su akumatización no es tan negativa como las otras, aunque las repercusiones que pueda tener no son tan claras. Bajo la influencia de Risk, Adrián se enoja y va con su papá a reclamarle de su desayuno que le había prometido. Aquí podemos ver algo que ya estaba claro antes, pero que Adrián dice explícitamente. El men no quiere ser modelo y hacer lo que le diga a su padre, sino simplemente ser su hijo y poder disfrutar de un tiempo en familia. Y aquí es donde metemos la teoría confirmada que solo falta por confirmar favorita de todos, Sentí Adrián. Si vemos sus deseos bajo este lente, tiene sentido que ser familia es lo que quiera. Después de todo, Emily probablemente lo creó con el expreso propósito de ser su hijo. Como tal, Adrián no estaría cumpliendo su propósito existencial de ser familia y eso llevaría a que se enoje con su padre. ¿Eso o el pobre está bien abandonado? Pero además de eso, en cuanto va a exigir a su papá, este le dice, Nel, cámbiate chamaco. Y él solo le responde, sí papá. Volviendo con la idea del sentimonstruo, esto demuestra cómo, a pesar de estar bajo la influencia de un villano akumatizado, los comandos del portador de la MOC, el anillo de Emily que Gabriel trae en la mano, sobreescriben el hechizo de Risk. Antes de meternos en el contenido del anuncio, cuando le da las malas noticias a Adrián, Natalie menciona que a Gabriel se le ocurrió la idea durante la noche. Coincidentemente, ahí también fue cuando Adrián cayó bajo la influencia de Risk, probablemente junto a Natalie, a quien también le alcanzamos a ver la marca. ¿Será que Gabriel también fue afectado por el villano en estos momentos y a partir de eso se le ocurrió el anuncio? Después de todo, sabemos que todo esto es una fachada para mandar a su hijo, y el anillo de Emily, lejos del peligro. Pero, ¿no será más riesgoso tenerlo donde no lo ve? Como parte de la nueva campaña publicitaria de Gabriel, el villano planea que su hijo viaje a través de varios lugares del mundo. Entre ellos podemos ver que planean ir a lugares como el mar, un bosque de bambú, probablemente en China o algún otro lugar del este de Asia, la Catedral de San Basilio en Moscú, el Taj Mahal en India, a la ciudad de Nueva York, a un edificio ya sea en Japón o China, a Londres junto al Big Ben, y por supuesto, a París. La idea del anuncio First Love La Fragancia es de dos amantes que después de recorrer el mundo, se encuentran solo para volverse en un ser de dos almas, una mente. Esto es extremadamente específico, y podría referirse a varios personajes. Para empezar, puede que sea a Tiki y Black, pues el objetivo máximo de Gabriel es combinarlos para así obtener un deseo y traer de vuelta a Emily. Sin embargo, también hay otras teorías. Una de ellas es que es el amor en sí de Gabriel por su esposa, pero la parte que se junten en una sola mente no encaja tanto. La otra es que sea una alegoría para Adrián y Félix, quienes el fandom creen que son una especie de sentimonstros gemelos. Si este fuera el caso, tal vez puede que los dos hayan surgido del mismo amok o de la misma mente maestra, llevando a que sean sentijemelos. Aunque en ese caso, la parte del que se fusionen nos preocupa un poco. También queremos recargar el hecho de que Adrián ya no le sigue el jueguito a Lila y no le crea sus mentiras, poniendo muy en claro cómo no está en términos muy amigables con ella. Esto tiene sentido, pues sigue la narrativa que estos dos han tenido y cómo es que la chica siempre ha estado mintiéndole a la cara, desde que pretendió ser una superheroína en Volpina y hasta que consiguió que expulsaran a Marinette en Ladybug. En la escuela podemos ver a varios personajes actuando un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, probablemente a causa de Risk. En primera instancia tenemos a Lila, quien se la pase diciendo y diciendo mentiras por todos lados. Esto en sí no es nada fuera del otro mundo, pero podemos notar cómo es que dice y dice pura fanfurrada, que obviamente no es cierta, tal como decirle a Adrián que fue la estrella de una peli de Hollywood, que habla casi todos los idiomas en el mundo y que tiene fobia a las pelotas. Por otro lado está Nino, quien le dice a Adrián que está bien chido que se vaya de viaje a pesar de que no vaya a estar en su cumpleaños. Por parte de Lila, podríamos considerar que Risk está presente porque decir una mentira siempre es algo riesgoso, y con lo mucho que ya mentía antes el personaje, tiene sentido que este mal hábito se potencialice. Mientras tanto, con Nino es algo sutil, pero sentimos que uno no le diría eso así como hacía su mejor amigo cuando está a punto de irse para que no se sienta mal. Pero aparte de esos personajes, queremos mencionar en específico al profesor de educación física. De él sabemos que también está bajo la influencia de Risk, ya que le podemos ver la marca poco después en el capítulo. Sin embargo, le dice algo extremadamente específico a Lila cuando ella quiere volver al juego de pelota a pesar de mentir diciendo que tiene fobia. Esto es... raro, ¿cierto? Si el profe debería de tener la tendencia de ir a hacer algo riesgoso, ¿por qué nos diría explícitamente que no está dispuesto a arriesgar a su alumna? Podríamos pensar que tal vez sea alguna característica específica del profe, algún tipo de fortaleza mental que le permite ser inmune a los efectos del villano comatizado, pero ese no es el caso, ya que minutos después en el episodio volvemos a ver algo como esto. Verán, adelantándose tantito, Marinette descubre que Adrián en realidad no quiere irse e intenta formular un plan con sus amigos para evitarlo. No obstante, antes de que siquiera pueda dar detalles, Alia la manda por un tubo diciendo esto. Esto pone en claro algo, no es que el profesor tenga cierta resistencia hacia Risk, sino que los poderes del villano funcionan de una manera muy específica. El riesgo tiene que ser para uno mismo. Piénsenlo, los riesgos que vemos tomar a los personajes durante el episodio son cosas principalmente personales, que si bien podrían llegar a afectar a otras personas por accidentes, no es la intención. Por ejemplo, está Marinette, quien se entromete en la vida de Adrián e intenta detener su viaje no porque sabe que lo hará infeliz, sino porque ella no quiere vivir sin él en su vida. Todo esto nos apunta a una pista, el poder de Risk tiene sus fallos. Teniendo en mente a los demás y su bienestar, los poderes del villano son esencialmente inútiles. Tal vez, como individuo, sea difícil resistir el impulso de tomar un riesgo, pero como un equipo de superhéroes que busca el bienestar de París, suena mucho más seguro. La mitad del capítulo llega con ganas, gracias a que tenemos puro fanservice del bueno. Un momento de Adrinette. Pero antes de irnos con el amor y el romance, nos encontramos con cómo los dos conversan en medio del juego de quemados. Adrián le cuenta a Marinette cómo es que se va a ir por decisión de su padre a lo que se pone todo depre. No obstante, la influencia de Risk toma efecto y el guarito empieza a soltar toda la sopa sobre cómo está harto de su trabajo como modelo y todo lo que su padre le obliga a hacer. Ahora, esto ya lo sabíamos de alguna manera u otra. Jack Adrián ya le había contado a Plagg antes cómo es que ser modelo no era lo suyo y que solamente lo hacía para complacer a su padre. Sin embargo, nunca lo había hecho con tanta convicción. Y si bien fue algo que dijo bajo la influencia de Risk, es posible que verbalizarlo de tal forma le ayude en el futuro para estar más decidido a liberarse de las cadenas de su padre. Pero además de eso, también queremos detenernos a pensar ¿por qué esto específicamente es un riesgo? Por un lado, tenemos la parte de Gabriel, que ya bien sabemos no se toma bien que su hijo ande de rebelde. Como tal, es comprensible que Adrián se sienta amenazado cuando intenta repelarle y más considerando todo el asunto de su sentiexistencia. Pero de otra forma, contarle todo esto a Marinette representa otro riesgo en sí. Considérenlo de esta manera. Adrián vive su vida aparentando ser el modelo perfecto que todo lo tiene. Si bien, Marinette ya es consciente de las dificultades que el chico tiene a causa de su padre, es posible que Adrián no lo vea de esta manera y en vez sienta que tiene una reputación que mantener cuando está en público. Eso, combinado con el hecho de que ser modelo es básicamente todo lo que hace en su vida, fuera de ser chat noir, claro. Si Marinette revelara esta información al público, la reputación de Adrián podría verse en peligro junto con su chamba de modelo. Y claro, la cosa llegaría hasta los oídos de su padre y Adrián sería regañado. Otro punto que hace el chico es que no puede quejarse, ya que todo mundo cree que su vida es perfecta y no lo tomarían en serio. Esto es algo que justamente vemos que sucede poco más tarde cuando Marinette le cuenta a sus amigos que Adrián no quiere ir al viaje, por lo que la falta de esperanza del chico está completamente justificada. Lo importante es que ante esto el rubio dice nadie lo entendería y Marinette toda profunda le dice que ella sí lo entiende, dándose cuenta de que Marinette siempre está a su lado para apoyarlo, Adrián reconoce esto y le agarra la manita, miren eso. Pero sí, lo que Marinette dice es importante, ya que ella puede relacionarlo con su experiencia siendo Ladybug. Al igual que Adrián, si la chica revelara su identidad secreta, todos le dirían que está bien chido, a pesar de que tiene la presión de que casi casi que en cualquier día si comete tan solo un error, Shadow Moth ganaría y conseguiría el poder absoluto. Y obvio, lo último que dice Adrián también es súper importante. ¿Habéis sido algo que querías decirle a alguien pero solo no lo podías hacer? Como si alguna forma de forza invisible te llevaba de vuelta. Por favor, que alguien le dé un cataclismo y ya se dé cuenta de que es un sentimonstruo. Incluso aunque la teoría de Sentia Adrián fuera falsa y Miraculous México nada más nos estuviera megatrolleando, todo esto y las demás evidencias apuntan una vez más a que Gabriel tiene algo en su anillo que le permite controlar mentalmente a su hijo. Pero a ver, que todo este merequetengue vuelva a salir más adelante. Antes de que Adrián se vaya a su casita y de la vida de Marinette por meses, Risk vuelve a tomar efecto y la chica intenta confesarle su amor al chico. No obstante, Chloe se mete y no la deja. Lo curioso aquí es que fue como una especie de acuerdo entre Lila y Chloe. La mentirosa volteó a ver a la bully diciéndole como de órale, frígatela. Y Chloe, bien obediente, fue ahí a molestar. Una alianza que ahora sabemos que surgió a partir del final de Penalty. Algo curioso ocurre cuando Marinette intenta reclutar a sus amigos para evitar que Adrián se vaya. En vez de ciegamente decirle que sí a la chica y ser parte de su patoaventura, todos la mandan por un tubo. Hay dos razones por las que probablemente fue diferente que otras veces. En primera, se encontraba Nino presente. Si bien el de seguro también shippea a Marinette con Adrián, es mejor amigo del chico antes que nada y por ello tiene su interés en mente más allá del de Marinette. Además de eso, si bien en otras ocasiones la prota simplemente había intentado ligarse a Adrián, aquí está intentando interferir en su vida privada e incluso está intentando privarle un viaje. Desde la perspectiva de sus amigos, quienes ya han visto a Marinette ser super stalker en el pasado, parece que simplemente tiene celos y así toda controladora quiere evitar que viaja a toda costa solamente por beneficio propio, lo cual es tan tóxico como suena. La próxima escena refuerza la idea de que Risk solamente te hace tomar riesgos que principalmente ponen tu propia seguridad en peligro en vez de la de los demás. Primero que nada, vemos a Kim y Max que van a nadar al río Sena, que queda directamente enfrente de la escuela. Que si bien Kim es un gran nadador, Max ni sabe y podría hacerse daño. En ambos casos, los dos cabezas huecas son los que saldrían heridos por sus acciones. Luego de eso está la gente conduciendo. Primero, tenemos al bombero, quien exclama que está conduciendo sin un sombrero, curiosamente, siendo el mismo caso que Risk mismo y también siendo un riesgo que solo afecta al conductor directamente. Luego de eso, hay unas personas que conducen una moto y una bicicleta mientras ven sus celulares. Si bien, esto sí que pone a otros en peligro, es más bien un efecto secundario, pues el riesgo principal viene a aquellos que están detrás del volante. Con esto, el episodio suelta la siguiente bomba y nos encontramos con el segundo sentimonstruo más favorito de todos, Félix. Este men fue desde Londres hasta París en cuanto vio que Adrián andaba todo de pe por lo del viaje y de ahí se agarró para llevar a cabo sus propios planes. Desde aquí, es claro como los dos ya no se llevan muy bien desde lo que pasó en el episodio Félix, pues Adrián le reprocha cómo su primo lo personificó para hacerle quedar mal ante sus amigos. No obstante, si bien el chico tampoco es muy agradable que digamos y solo se burla de Adrián, también pudimos notar un aire de sinceridad y de seriedad en su voz. Esto ocurre cuando habla sobre cómo el ser libre es algo que Adrián mismo tiene que conseguir por su propia cuenta y cómo tiene que dejar de hacer todo lo que le diga a su padre. Sin embargo, todo esto es siendo consciente de que su propio primo físicamente no puede desobedecer a Gabriel, que es donde Félix se mete diciéndole que su tío no tiene tal control sobre él. Esto marca una especie de empatía entre Félix y Adrián que no habíamos visto nunca antes en el show. Si bien es claro que Félix se siente como el primo superior, este vínculo que tiene con Adrián podría llevarlo a que logre librarse de las garras de su padre. Literalmente. Una vez cambia de lugares con Adrián, inicia la infiltración de Félix en la mansión Agreste. Como primera cosa que hace, se mete a la habitación de Nathalie y le roba su tableta sin que se dé cuenta. Este es de hecho un detalle que no vuelve a aparecer a lo largo del capítulo, por lo que podemos asumir que será algo que retomarán ya sea en Strike Back o en el transcurso de la quinta temporada. Pero... ¿Para qué? La respuesta es simple. El libro de los Miraculous. Como ya habíamos visto antes, Nathalie digitalizó los contenidos del libro capítulos atrás para poder estudiarlos, pero esto mismo de seguro será lo que le dé esta información a Félix. Quién sabe qué vaya a hacer el chico con ello, pero sabiendo lo escurririzo que es, no podemos asumir que sea nada bueno. Quizás ya está la use para estudiar los Miraculous, saber exactamente cuál pedirle a Ladybug en Strike Back y utilizar sus habilidades para hacerse con más y más poder. ¿Será este el proceso de Félix para convertirse en el nuevo antagonista principal de la serie? La próxima parada de Félix es el estudio de Gabriel, donde el chico se saca su juguete de mini espías para poder ver huellas dactilares detrás de superficies y ahora sí lo que al guión le convenga. De esta forma saca otro aparatito que hace más tecnomagia, hackeando de alguna forma tanto la caja fuerte para abrirla como la cámara de seguridad que Gabriel tenía dentro de ella. No pretendemos explicarles cómo rayos funcionó todo esto, que si bien no tiene mucho sentido, tampoco lo tiene la trama en ocasiones, así que no lo cuestionaremos. Lo que sí es que hay un detalle fácil de perder si no se pone atención al momento del hackeo. El aparatito de Félix muestra esto antes de que se pueda abrir la caja fuerte. Lo primero, HMK parece ser una forma cortada de escribir Hawk Moth, el nombre original del villano, seguido a lo que en esencia dice Win This Time o ganará esta vez en español. Básicamente, el Gaby puso esto de contraseña probablemente desde inicios de la serie o de menos antes de arreglar el Miraculous del Pavo Real para echarse ánimos a sí mismo. ¡Qué bonito! Algunos en el fandom han especulado que esto va más allá y se trata de un mensaje dirigido a la audiencia que unido junto con el título del capítulo, el último ataque de Shadow Moth, nos podría decir que de hecho el villano sí ganará esta ocasión, aunque no podemos negar esto hasta que hayamos visto Strike Back. La verdad, tampoco nos convence tanto, ya que la serie nunca ha dejado mensajes de este tipo en la audiencia, así que será cuestión de esperar y ver qué pasa. Fuera de eso, una vez Félix abre la caja fuerte, podemos ver varias de las pertenencias más preciadas de Gabriel, varios son libros sin siquiera portada, pero aparte de esos, tenemos un folleto del Tíbet, lugar donde obtuvo los Miraculous de la Mariposa y el Pavo Real, una foto de Emily, un dibujo probablemente hecho por Adrián Bebé de Gabriel con su hijo y, claro, las réplicas de los Miraculous de la Mariposa y el Pavo Real. Aquí es donde nos rascamos la cabeza y nos preguntamos... Este... ¿Por qué? Estas réplicas vimos cómo las dejaba Gabriel al final de Gabriel Agrest, exclamando cómo le tenía una sorpresita a Félix después de que éste descubriera que es Shadow Moth y aparte acusara al villano de serlo. Sin embargo, si el hombre ya sabe que su sobrino sospecha de él, ¿para qué dejarle la prueba que necesita? Lo mejor que se nos ocurre es que sea una especie de alarma para Gabriel para que sepa cuándo es que Félix se entromete en sus cosas y cuándo se vuelve una amenaza. De vuelta en Gabriel Agrest, el villano cachó al muchacho en su estudio justo enfrente de su caja fuerte, por lo que desde el punto de vista de Gabriel era seguro admitir que Félix iba a volver a meterse en sus cosas en cuanto pudiera conociendo cómo es. De tal forma, dejar las réplicas de los Miraculous sirve como un chequeo de si Félix ya metió sus narices en la casa o no. Eventualmente, Gabriel checará el interior de la bóveda y al ver que no están las réplicas, sabrá que fue Félix, que sabe su identidad secreta y que el siguiente paso es deshacerse de él como del lugar. O ser extorsionado por Félix, probablemente. Pero bueno, está claro que Gabriel no lo pensó mucho. Ah, pero confirmar que su tío es el polillón no es lo más importante que se encuentra Félix en este capítulo, que mientras está de fisgón, además descubre el secreto más grande del villano, Emily. Comprensiblemente, el vato pierde la cabeza en cuanto vea a su tía que pretendía muerta en el sótano secreto de su tío. Piénsenlo, ¿qué rayos se supone que crea el chico al ver esto? Su tío únicamente le dijo al mundo que Emily desapareció, pero no revelar que en realidad la tenía en una cajita guardada lo hace ver infinitamente más sospechoso. Obvio no le iba a revelar esta información a su familia por el secreto de los Miraculous, pero para Félix descubrir esto solo debe hacer que crea que su tío es un completo psicópata. No solo asesinó a su esposa, sino que además la conserva en el fondo de su casa y en sus ratos libres se la pasa aterrorizando a París quién sabe por qué. Al mismo tiempo de que Félix avanza la trama de la serie después de tanto relleno, Gabriel tiene una conversación de vital importancia con Nathalie. Gracias a que ella está a punto de irse de la ciudad con Adrián, le dice lo siguiente Ahora observemos cómo específicamente Gabriel le dijo a Nathalie que le encargue al anillo y a su hijo en la misma oración uno tras otro. Claro, se podría referir a que Adrián va en el viaje con ella y por ende está a su cuidado, pero considerando el zoom que le hacen al anillo todos sabemos qué significa. Literal le deja a su hijo a su cuidado porque Adrián es un sentimonstruo y su plumita se encuentra dentro de ese anillo. Ah, pero eso no es todo, que justo después Félix sale todo apanicado de la guarida de su tío, se deshace de su monóculo de mini espías y aun cuando debería estar más impactado que Shadow Moth descubriendo que su hijo es Chat Noir, todavía pretende ser Adrián y le dice a Gabriel en la carota que no quiere ir al viaje. Gabriel intenta hacer el típico cállese, yo soy su padre, pero al darse cuenta que no tiene el anillo entra en un mini pánico solo para que Natalie le presuma el anillito y le diga vámonos perro y Félix acepte a regañadientes. Aquí hay un debate importante en el fandom y es que algo no está claro. Félix aceptó ir porque sabe del amor de su primo y por ello actuó como si el anillo tuviera una influencia en sí mismo ¿o acaso los primos a Gress comparten un mismo amok y por ende Natalie sí forzó a Félix obedecer con el anillo? Todo lo que hemos visto en el momento sugeriría que Félix tiene su propio amok y por ello le robó el otro anillo a Gabriel pero entonces ¿qué pasó aquí? Porque sí, aunque supiera del amok de Adrián el chico no tenía ninguna forma de saber que ya no lo tenía su tío y en vez estaba en posesión de Natalie capaz si planeaba rendirse en cuanto Gabriel le dijera firmemente que parara para seguir el teatrito pero al verlo titubear se dio cuenta del cambio y en cuanto Natalie lo mostró obedeció pero pues no lo sé Rick eso es un poco muy conveniente dejando lo fuerte del capítulo atrás pasamos a ver a Marinette y sus despapalles rápidamente no solo vemos como el estalqueo intenso por Adrián sigue sino que además vemos como la chica tiene el dibujo que Nathaniel le hizo en Gabriel Agrest en el que la chica tomaba el rol del caballero para salvar a su princesa Adrián de las malvadas guerras de su padre aplicando toda la situación a la del capítulo además vemos varios dibujos de trenes con notas e incluso uno del que un tren apunta a un Adrián angelito los diagramas con notas probablemente son esquemas y planes para detener el tren o sacar a Adrián del vehículo mientras que el angelito no creemos que sea que quiere matar a su amorcito con el tren sino que para Marinette el hecho de que Adrián se vaya es como si desapareciera de su vida y por ende muriera entre comillas para ella en la estación de tren antes de que Félix Lila y Natalie se vayan vemos a Lila abrazando a una mujer inicialmente asumiríamos que esta es su mamá excepto por el hecho de que ya habíamos visto a su mamá antes y este no esa no es su mamá ¿quién es esta señora? ¿qué hace aquí? no lo sabemos y no tenemos muchas teorías más allá de que su mamá le haya crecido el pelo de repente sea su hermana tal vez sea algo como su agente o la vieja y confiable error de animación pero queríamos hacer notar este detalle Ladybug hace el pancho de su vida y no consigue nada o bueno en realidad lo único que consiguió fue poner su identidad en peligro verán debido a la influencia de Risk Ladybug llegó de la nada a la estación de trenes a detener a Adrián diciendo lo que es muy importante para ella y que lo necesita ahora si fuera el verdadero Adrián seguramente no habría problema debido a su ceguera pero recordemos que se trata de Félix por lo que es muy fácil asumir que el chico va a unir los puntos y descubrir de menos que Ladybug va a la misma escuela que Adrián pues que otra chica estaría preocupada de que se vaya una que lo conozca claro por otro lado no solo Félix podría asumir eso sino Natalie también ya que ella se encontraba justo atrás de él escuchando todo lo que le decía Ladybug y obviamente que tiene que ir a contarle ese chismecito a Gabriel aunque debido a la naturaleza de esta serie es probable que Ladybug haga alguna otra cosa insignificante en el futuro que pueda eliminar estas sospechas o por otro lado que esto sí vaya a tener relevancia pero dentro de muchos capítulos en el futuro el episodio termina con varias situaciones preocupantes fuera de Ladybug y sus patoaventuras tenemos a Félix y a Lila guardaditos en un mismo lugar ambos con ambiciones propias más allá que las de Shadow Moth capaces de traicionar y engañar a cualquiera quien dice que no formarán una alianza para convertirse en los nuevos villanos del show y por otro lado está Adrián quien encuentra el monóculo de Félix antes de escuchar el despapalle que Strayback está causando y eso solo significa una cosa que Adrián descubra donde se encuentra su madre ya no es cuestión de si pasará o no sino de cuándo al inicio podemos ver que el capítulo continúa con lo que pasó al final de Risk con Adrián entrando al estudio de Gabriel para platicar con él y encontrando el monóculo ahora con los acontecimientos que vimos en este capítulo esta plática es algo que ya no sucederá ¿por qué? en primer lugar porque al final de este episodio Adrián ya no queda bajo los efectos de Risk los cuales eran los que lo impulsaban a tener dicha plática y en segunda porque el viaje se canceló así que ya no hay razón para que Adrián y Gabriel platiquen por otro lado la cosa con el monóculo es algo que queda pendiente debido a que aunque no se ve en pantalla como que sí se da a entender que Adrián se lo quedó así que es posible que veamos en qué repercutirá que Adrián tenga este objeto chance y lo veamos en la quinta temporada en esta escena podemos escuchar a Félix decir la frase hay que tomar las oportunidades cuando se presenten esto es un reflejo de la filosofía de este personaje pues justamente como lo dijo él se la pasa aprovechando cada oportunidad que se le aparezca por el camino ejemplos claros de esto lo podemos ver en el capítulo Félix donde obtiene el objeto acumatizado y usa esa oportunidad para negociar con Hawk Moth y que le consiga una pieza de joyería ya sea el anillo o el Miraculous del Pavo Real a cambio de los Miraculous de Ladybug y Chat Noir o sin irnos tan lejos en este mismo episodio vemos como aprovecha que Ladybug le da el Miraculous del Perro para robarle su yoyo es bastante probable que durante esta plática Lila se haya dado cuenta de que quien tenía enfrente era Félix y no Adrián puesto que él estaba siendo muy amable con ella y Lila sabe que no le cae bien a Adrián además esto se ve reflejado en el lenguaje corporal de la chica pues cuando Félix se pone de pie para ir al baño mientras dice que espera de corazón que se vuelvan mejores amigos Lila se muestra algo sorprendida y lo mismo podemos notar cuando Félix está en el pasillo de camino al baño y Lila se le queda viendo algo que una persona no haría en una situación normal el texto que se puede ver en pantalla en la página del Miraculous del Gato está codificado en el alfabeto de la nictografía este texto en específico ya lo decodificamos hace mucho tiempo en este video y básicamente son un montón de letras sin sentido y la palabra bastón que se traduce del francés como bastón sin embargo en esta ocasión podemos ver todavía más textos codificados que en su momento no habíamos alcanzado a notar en este caso tampoco encontramos nada tan interesante puesto que las palabras que aparecen cuando decodificamos el mensaje son por otro lado en esta página podemos leer los mensajes que se traduce al inglés como pavo real y en la siguiente página encontramos un mensaje oculto que dice mariné de solo una amiga no se crean en realidad lo que encontramos aquí es un mensaje que dice luego tenemos y volpina esto último es debido a que simplemente copiaron los códigos que se encuentran en la página de volpina y los pegaron aquí luego de leer sobre los miraculus podemos ver que felix no se esperó ni un segundo más y sin dudarlo decidió probar en ese mismo instante el del pavo real aunque creemos que en realidad no tenía intenciones de crear algún sentimonstruo es probable es probable que más bien solo quería probar si era el miraculus verdadero luego de que felix probara el miraculus se da cuenta de que se trata de uno falso ¿por qué gabriel haría eso? suponemos que le dio uno falso para que felix se fuera con la finta de que tenía el real pero esto no tiene sentido en primer lugar esto le confirmaría a felix que gabriel es shadow mod y en segundo es fácil notar cuando un miraculus es falso o no por el simple hecho de que de este debe salir un kwami cuando los héroes se encuentran cara a cara con strikeback chat noir pretende usar su cataclismo para terminar la batalla rápidamente y poder ir a hablar con su papá pero ladybug le dice que no lo haga puesto que no sabe qué es lo que sucedería si usan el cataclismo directamente contra una persona akumatizada lo cual es cierto nunca hemos visto los efectos que este poder podría causar aún así no creemos que un cataclismo provoque la muerte de alguien más bien pensamos que únicamente lo debilite como le pasó a chat noir en el capítulo miracular luego de lo que mencionamos en el punto anterior ladybug y chat noir comienzan a atacarse a palabras de una forma pasiva agresiva se podría pensar que esto es debido a los efectos de risk y puede ser aunque nosotros creemos que esto en realidad se debe a que ambos de por sí ya venían estresados y de malas durante la batalla hay una ocasión en la que los héroes casi son aplastados por strikeback pero rena lo salva al avisar a ladybug sobre el peligro por lo que la heroína le agradece a su amiga se supone que era un secreto que rena estaba presente en ese momento y según lo que se ve en pantalla el hecho de que ladybug revelara dicho secreto a chat noir sin querer fue resultado de los efectos de risk aunque nosotros diferimos en esto debido a que más que un riesgo pareció un accidente no es como que ladybug haya pensado me voy a arriesgar a agradecerle a mi amiga de que me salvó aunque chat noir esté aquí na 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 simplemente agradeció de forma automática y se le olvidó que su compañera estaba a un lado de ella cuando se nos muestra el alcalde nos podemos percatar de que se encuentra muy emocionado de que podría grabar unas muy buenas escenas de lo que está sucediendo este interés en el cine es algo que ya vimos antes en el capítulo soul crusher en esta escena se puede notar que ladybug le entrega al miraclus a carapaz ryuko purple tigress vesperia polymouse cockroach y minotaurox pero en la siguiente escena se ve a king monkey así que es probable que hayan reciclado esta última del principio de risk el poder de strike bag además de ser gigante y poder destruir cosas consiste en que puede absorber los poderes de los héroes cuando estos los tocan con ellos esto lo vemos cuando vesperia y purple tigress usan sus poderes para atacarlo y luego polymouse se hace pequeñita para que no la aplastara después de estas acciones se puede ver que el villano usa en conjunto el poder de las tres además puede que también las haya debilitado esto lo decimos porque polymouse se lleva cargando a sus compañeras aunque esta habilidad debilitante no está confirmada así que no la tomen como un hecho ahora hablando del diseño de strike bag este personaje recuerda mucho a los sentinelas de x-men y a destroyer de thor realmente no tenemos que explicar las razones del porqué el parecido con ambos es muy evidente cuando rena se pone a observar cuidadosamente los movimientos del villano es cuando se da cuenta de que sus poderes consisten en copiar otros poderes ahora mismo ya es peligroso teniendo los de vesperia purple tigress y polymouse pero se imaginan que lo hubiera atacado coco crash ahí sí el strike bag sería todo un dios hay un momento en el que carapaz revela que rena se encuentra ahí luego de protegerla de un ataque de strike bag lo que hace que todos incluyendo hulk mod se sorprendan de la presencia de la heroína porque nino era el único además de ladybug y chat noir que sabía de su presencia eso es muy sencillo recordemos que en rocketeer alia le explicó a nino que ella sigue siendo rena rush pero ahora a escondidas para ayudar a ladybug a repartir los miraculous es por esto que nino sabía que ella también estaba participando en la pelea contra strike bag por otro lado hulk mod se sorprendió ya que él se había quedado con la idea de que alia ya no sería portadora algo que vimos en el capítulo sentí bobbler vaya eso explica muchas cosas cuando rena se da cuenta de que risk también es un villano los héroes luchan contra él para que ya todos dejen de arriesgarse a lo tonto es ahí donde descubrimos que el niño además de tener la habilidad de hacer que todos se arriesguen también tiene super fuerza y al parecer le gustan las artes marciales será esto una referencia a las tortugas ninja en un punto de la batalla chat noir desobedece las instrucciones de ladybug y se va a pelear contra strike bag haciendo que éste absorba su cataclismo y con él destruya el edificio en donde se encontraba rena aunque esto al final no parece importarle a nadie ya que ni ladybug ni carapaz dicen o hacen algo al respecto en realidad puede que esto se trate únicamente de un error de animación porque luego se puede apreciar el mismo edificio sin ningún rasguño cuando ladybug activa su lucky charm éste le da un boleto para el zoológico del día anterior dándole a entender que fue en ese lugar y en ese momento cuando risk fue akumatizado de esa manera se le ocurre viajar en el tiempo con el miraculous del conejo y así conseguir el objeto donde se esconde la kuma con este simple objeto ese simple boletito de zoológico nos dice que lucky charm lo sabe todo ya que ni tiki sabía esta información pero su poder de alguna manera sí cuando ladybug piensa en ir a buscar a adrián comienza a dudar de sí misma justo como dijo hokmoth que pasaría y es cierto pues al saber que estaba contaminada ya no sabría si lo que está haciendo es correcto o no en este capítulo vemos una nueva fusión llamada pennybug y déjenme decirles que está uff una chulada con ese traje con notitas brillantes y pelo azul es justamente en ese momento donde nos damos cuenta de lo crack que es felix pues a pesar de que todo pasa en milisegundos es capaz de esconder la mochila donde tiene el grimorio decodificado y cierra la puerta del baño para evitar que ladybug le pregunte sobre su contenido ya se habían tardado pero esta serie nunca falla siempre va a haber algo que no tenga ninguna lógica en este caso lo que pasa es que ladybug le da el miraculous del perro a felix en lugar de utilizarlo ella debido a que está bajo la influencia de risk y esto es totalmente entendible después de todo hay que ser precavidos ah pero según su lógica no tiene nada de arriesgado que ella utiliza el miraculous del conejo el cual es mucho más peligroso porque puede hacer cambios en la línea temporal tal vez sea estúpido pero también es tonto por cierto acaso nadie se dio cuenta de que felix se transformó lo hizo en medio del pasillo de un tren justo en un lugar que estaba a la vista de natalie y lila aunque anteriormente vimos que felix es capaz de pensar con rapidez en cuestión de segundos la verdad es que también es muy tonto pues cuando ladybug le da el miraculous del perro le explica que puede conseguir cualquier cosa que toque con su pelota pero parece que el sonso no escuchó y al probar su poder lo hace con su mano en lugar de la pelota no me parece que este chico sea muy listo cerca del final del capítulo felix usa el poder de su miraculous para robar el yoyo a ladybug sin embargo se puede notar que sus intenciones de robarlo están ahí desde el momento en el que la heroína le dio el miraculous cuando ladybug y felix llegan al zoológico felix usa sus nuevos poderes para obtener el juguete que será akumatizado aquí no se explica bien la razón de por qué ladybug quiso obtener el objeto en lugar de evitar que lo akumatizaran en primer lugar pero seguramente esto fue porque no quería hacer ningún cambio en el pasado para que no se generaran diferentes líneas temporales y se desatar el caos ahora que lo pensamos todo este plan en realidad era un poco innecesario ladybug perfectamente podía haber usado el miraculous del conejo para viajar al pasado ir al zoológico espiar ver en donde risk escondió su juguete y luego regresar al presente encontrarlo y desakumatizarlo esto iba a ser más tardado sí pero de esta manera no sacrificaba el miraculous del perro alguien me puede explicar por qué Hawk Mundo utilizó un megakuma con risk si el niño ni siquiera tenía talismán en esta escena ladybug le dice a felix que hizo su trabajo muy bien en el primer intento sabiendo que ella piensa que es adrián con quien está hablando es posible que esto sea una referencia al capítulo de esperada donde adrián requiere de muchos intentos para salvar a ladybug y nunca lo logra pero en esta ocasión lo hizo muy bien a la primera felix como héroe se hace llamar flermidable el cual es un juego de palabras entre fler que es como el talento natural que tiene una persona de hacer algo bien y formidable que viene de la palabra formidable no hombre ya mejor ponte el mero mero el garis tu el nada me male sal todavía al inicio cuando ladybug le dio el miraculus ella andaba en plan no importas y dudas de ti mismo y ahora si el felix anda con el autoestima por los cielos ahora si ya le dieron un talismán al chamaquito pero para qué si ya existen los megakumas ehm soy yo o vesperia está color naranja en la parte de abajo esto es un error de animación saben que está medio gacho aquí que la ladybug como que si andaba cambiando a chat noir con felix primero hicieron el pound it que es algo que hace principalmente con chat noir aunque si lo ha hecho con otros héroes y además lo llevó a las coladeras el mismo lugar donde luego se han ido a destransformar chat y ladybug según lo que nos quiere decir el capítulo ladybug pierde todos los miraculous debido a los efectos de risk pero esto en realidad no es tan así la verdadera razón de que los perdiera fue porque dejó que felix pensando que era adrian se quedara en el equipo cuando eso no era nada necesario decimos esto porque durante la pelea contra risk ladybug descubre que todos están contaminados por ese villano y actuando de manera descuidada el único que no estaba bajo estos efectos era adrian o sea felix disfrazado ahora antes de realizar el viaje con el poder de pegasus ladybug duda si es arriesgado o no ir por adrian a pedirle ayuda y la verdad no era un mal plan porque él era el único que no tenía la influencia de risk y es alguien en quien puede confiar ahora que en realidad se trataba de felix es algo que ella no podía saber de hecho a ella lo hubieran podido engañar con o sin la influencia de risk entonces en sí no era un mal plan y tenía sentido de hecho tan buen plan fue que derrotaron de bolón ping pong a risk el problema fue después ya libre de la influencia de risk ladybug anda toda embobada con adrian haciéndole cumplidos y estando toda contenta por estar haciendo esto con su crush tanto así que cuando ella ya lo iba a dejar de regreso al tren él le dice que quiere seguir luchando y ladybug lo dejó en el equipo cuando era innecesario ese fue el error tenerlo en el equipo solo porque sí solo porque le gusta este riesgo lo tomó porque está enamorada de adrian y no porque estaba bajo la influencia de una kuma luego de que ladybug usara su lucky charm creó un plan para derrotar a strike back y sus clones de una vez por todas uno pensaría que va a haber una demostración de lo bien coordinados que está la guardiana con todos sus compañeros héroes pero ¿qué es lo que pasa al final? simplemente le pido a carapaz que encierra a strike back en un campo de fuerza para que ella pueda hacer un portal usando el miraculous de pegaso y mandarlo al sol y ya todos los demás están ahí de adorno siguiendo con el punto anterior es interesante ver la reacción de felix al escuchar el plan de ladybug pues se le nota preocupado al saber que van a mandar a strike back un sentimonstruo a una cruel muerte en el sol esto es debido a que pues felix es un sentimonstruo y de cierta manera experimenta una especie de empatía hacia strike back por lo que se siente muy mal de no poder hacer algo para salvarlo y por eso se disculpa con ellos antes de irse pobre cosita fea ya cuando todo se tranquiliza y los héroes se van para destransformarse alia le explica a marinette que le contó todo a nino pero la protagonista la perdona ya que la entiende después de todo la misma ladybug ha hecho lo mismo pero con alia de todas formas alia ya no puede seguir siendo rena rush porque hokmod sabe su identidad sabe que rena es alia y el hecho de que ella siga luchando de esa manera con ladybug es algo muy peligroso cosa de la que está totalmente consciente razón por la que decide entregarle el miraculous a marinette luego de que es derrotado gabriel habla por teléfono con natalie para decirle que ya mejor cancele el viaje eso nos vuelve a reafirmar que gabriel había mandado a adriana ese largo viaje por el mundo debido a que sabía que parís se iba a volver un caos y quería proteger a su hijo de todo eso lo gracioso de esta situación es que gabriel pensaba que todo este caos iba a durar meses pero al final todo se resolvió en una tarde si nos fijamos con atención en esta escena nos podemos percatar que natalie no lleva puesto el anillo que gabriel había dado en el capítulo risk que probablemente es el que utiliza para controlar a adriano sabemos que siempre podemos contar con la vieja y confiable esto es un error de animación pero dejando de lado esta posibilidad algo que han dicho muchos en el fandom es que felix se lo robó al inicio del episodio cuando natalie pone su mano sobre la suya y lo consuela aunque más adelante se ve que todavía lo tiene pero de nuevo puede que eso sea un error de animación aunque si lo pensamos nosotros ya hemos visto anteriormente cómo es que felix tiene la habilidad de robar cosas de esa manera como en el capítulo felix donde le roba el anillo a gabriel con un simple apretón de manos por lo que no es descabellado pensar que felix si le robó el anillo a natalie si esto fue así entonces probablemente ese mismo anillo fue el que le dio a gabriel al final de este capítulo cuando hacen el trato haciéndolo creer que era el que le robó en felix pero no en realidad le dio al que de por si gabriel ya tenía sim son ustedes diabólico como se puede ver claramente en pantalla natalie comienza a sentirse muy mal todo ese tiempo y durante los últimos capítulos había estado en un excelente estado pero no fue hasta este momento que comenzó a debilitarse es muy probable que esto se deba a que perdió a adrián y no pueda encontrarlo lo que hace que se preocupe mucho auxilio me desmayo tráiganme una roca ven esta cara esa es la cara de alguien que se alegra de la desgracia ajena y la verdad es que no sabemos por qué lila está tan feliz por lo que le está pasando a natalie o sea entendemos que no sea la persona más bondadosa del mundo es mentirosa y convenenciara pero tampoco es como que sea de alegrarse de la desgracia ajena gratuitamente por lo que esta situación es un poco extraña debido a lo repentino que es simplemente vemos a lila alegrarse de que natalie se la está pasando mal que tiene de divertido eso ya echándole un poco de imaginación a este asunto el fandom especula que el plan de lila probablemente sea convencer a gabriel de que natalie ya no puede seguir trabajando por lo que ella se ofrecería como su nueva asistente para reemplazarla y que natalie descanse más ahora por qué lila querría acercarse más a gabriel ni fruta idea esperamos haberlos ayudado no pero ya en serio hasta la fecha no se ha dado a entender que lila sepa que gabriel es hot mod por lo que la única razón que tendría para querer acercarse a él sería o estar todavía más cerca de adrián o porque de alguna manera obtendría más estatus al ser la asistente del gran diseñador gabriel agrest sea lo que sea seguramente o esperemos que sí lo veremos en la quinta temporada cuando félix le hace su amiga vele visita a gabriel le dice que quiere que le dé el miraculous del pavo real sin embargo gabriel trata de hacer como que no sabe de qué está hablando es en ese momento donde ocurre lo impensable félix amenaza a gabriel con decirle a adrián del código de la pintura refiriéndose al código que le da acceso al mausoleo y o a la guarida de hot mod este simple y pequeño diálogo por sí solo ya es bastante fuerte pues de esta manera félix demuestra que prácticamente tiene el control total de la situación y de gabriel pues de esta manera félix ya le reveló a gabriel que ya sabe sobre emily o en otro caso sobre la guarida de hot mod aunque ambas cosas hacen que se le baje la presión al gabo lo siguiente que vamos a decir puede que sea un poco confuso de entender por lo que les pedimos que pongan toda su atención para que no se pierdan en este análisis para asegurar que gabriel aceptara darle el miraculus del pavo real félix le ofrece a cambio todos los otros miraculus y el anillo que le había quitado en el capítulo félix y según sus palabras le va a regresar dicho anillo porque ya no lo necesita nada más para que lo tengan presente recordemos que la mug puede controlar a los sentimonstruos mientras que el miraculus del pavo real solo es capaz de crearlos y destruirlos no controlarlos originalmente habíamos pensado que félix había robado el anillo de gabriel porque era su amok y así ya nadie lo podría controlar y habría obtenido libertad precisamente como la ladybug sentimonstruo del capítulo ladybug esto se sospechaba todavía más porque se mostró que el otro anillo que se puso gabriel después de que le robaran el primero si controla a adrián demostrando que el segundo anillo si es el amok de adrián es aquí donde la cosa se pone confusa el hecho de que félix le está regresando el anillo a gabriel es raro porque por lo que sabemos y dijimos anteriormente se supone que ese anillo es su amok y no el de adrián por lo que gabriel podría controlar a félix para que haga todo lo que él quiera sin embargo miraculous méxico medio confirmó en twitter que el anillo que félix le regresó a gabriel en realidad no es su amok lo cual solo nos complica más el entender esta situación ¿cuál es el amok de félix? y si este anillo no lo es ¿qué es? ¿es el amok de alguien más? ¿o es otra cosa? al final de toda esta negociación gabriel termina aceptando el trato con félix y le da el miraculous del pavo real esto lo hace a pesar de que le está dando la oportunidad a félix de crear y destruir a cualquier sentimonstruo en el momento que se le plazca además no podemos ignorar que gabriel le pregunta ¿cómo es que no lo usarás para lastimarnos? lastimarnos una palabra muy curiosa de momento sabemos que adrián es un sentimonstruo pero debido a que gabriel está hablando en plural parece que puede haber otros sentimonstruos en la familia gruest además de su hijo por otro lado si nos metemos a twitter encontraremos que miraculous méxico hizo un par de publicaciones bastante jugosas la primera de ellas nos sugiere muy fuertemente que hay dos sentimonstruos y luego hay otro tweet en el que se da a entender que emily también sería un sentimonstruo sabiendo esto último chance y el anillo que le robó félix a gabriel era el amok de emily por lo que tendría un amok para su hijo y otro para su esposa pero quién sabe esto simplemente son especulaciones que salen a partir de lo que podemos ver en la serie y lo que se dice en twitter así que no lo tomen como un hecho después de que félix y gabriel llegan a un acuerdo félix usa el poder del miraculous del perro para traer el yo-yo de ladybug hasta su posición es en ese momento donde ladybug experimenta un ataque de ansiedad para que esto suceda usualmente se necesita de un desencadenante en específico para detonar estos ataques ansiosos en este caso el hecho de saber que al que le había dado el miraculous del perro era félix y no adrián le causó un miedo a lo que se podría avecinar pero no fue hasta que le roban el yo-yo que marinette vio que su miedo de verdad se estaba cumpliendo siendo este el detonante de su ataque de ansiedad la ansiedad no solo es que la persona que sufre el ataque tenga sentimientos de miedo y preocupación también hay síntomas físicos que involucran latidos cardíacos acelerados mareos dolor en el pecho dificultad para respirar y pensamientos irracionales cosas que podemos ver en el actuar de la heroína relacionado al punto anterior pero ahora hablando del apartado visual nos parece que Samji hizo un excelente trabajo al retratar lo mal que lo estaba pasando Ladybug los animadores lograron algo bastante increíble y hasta fueron cuidadosos en los detalles como el hecho del que el personaje tenga sus ojos llorosos es una pena que este será el último capítulo que Samji anime en esta serie luego de que Ladybug lo va a tranquilizarse un poco decide que se transformará y rápidamente se volverá a transformar para recuperar su yo-yo y así evitar lo peor cosa que medianamente logra ya que si recupera su yo-yo pero lo hace tarde además en la ejecución de este plan encontramos un pequeño error se supondría que el yo-yo de Ladybug debería de haber desaparecido en el momento que esta se destransforma no cuando se vuelva a transformar esto no lo decimos nada más porque si basamos este pensamiento en el hecho de que en el capítulo Mayura el bastón de Hawkmo desaparece enseguida justo luego de que el villano se destransforma a ver déjenme adivinar error de animación o conveniencia de guión algo interesante que podemos ver cuando Félix obtiene el Miraculous del Pavo Real es que en lugar de poner una cara malvada o de satisfacción como la que haría cualquier villano al conseguir lo que quiere se muestra muy aliviado como si se estuviera quitando una carga de encima que no lo había dejado descansar ¿saben por qué pasa esto? porque él quería este Miraculous para asegurar su existencia siendo que él es un sentimonstruo no podía estar tranquilo sabiendo que si alguien más tiene el amuleto es capaz de destruirlo en cualquier momento además es probable que ya tenga en su poder su amok por lo que él en especial tiene mucha libertad y no parece que esté siguiendo las órdenes de nadie ¿qué es lo que piensan ustedes? como en cada capítulo de esta serie aquí también podemos encontrar algo sin sentido o tal vez una error de animación y es que cuando Ladybug está sumamente estresada por lo que está sucediendo se puede observar que la calle debajo de ella está totalmente vacía pero repentinamente luego de que Shadnoan le muestra su apoyo la calle está a rebosar de gente a ver, a ver ¿qué pasó? cuando Ladybug está devastada por todo lo que está sucediendo aparece Hawk Moth para mostrar que ha conseguido todos los miraculous a excepción de los de Ladybug y Shadnoan y la forma en la que la hace nos recuerda mucho a cómo se mostró en el capítulo Orígenes lo gracioso de esto es que al parecer Hawk Moth aprendió del error que cometió en ese capítulo y ahora utiliza el campo de fuerzas de carapaz para protegerse inteligente ¿no? por cierto hablando sobre el punto anterior es probable que Hawk Moth esté utilizando un miraculous del zorro para crear la ilusión de su cabeza flotante o por otro lado es posible que esté utilizando tres miraculous al mismo tiempo siendo el de la mariposa para controlar las mariposas de su cara el de la tortuga para proteger sus mariposas y el del zorro para crear los símbolos de los miraculous el hecho de que Hawk Moth se muestre con todos los miraculous podría hacer que Ladybug una los puntos y descubra que Félix conoce la identidad del villano pues lo único que ella sabe es que fue Félix quien le robó el yo-yo y justamente es Hawk Moth quien aparece con todos los miraculous además Hawk Moth también está mostrando que ya no tiene el miraculous del pavo real esperemos que en la siguiente temporada no se nos duerma la marinela y se dé cuenta de estos pequeños detalles uno de los tantos testigos de lo que está pasando es Su Han el guardián así que chance y se moleste con Ladybug por haber perdido todos los miraculous si esto es así ¿qué pasará? ¿le quitará los miraculous o se la perdonará? aquí podemos ver el nuevo diseño del miraculous del pavo real en modo camuflado de Félix el cual es único para cada portador cuando Chat Noir le muestra su apoyo a Ladybug se puede ver que hay un trueno este es el símbolo del amor ¿será que Ladybug se enamoró de Chat Noir en ese momento? lo decimos porque de cierta manera a Chat Noir le salió algo de Adrián con sus palabras algo que de hecho ya habíamos visto antes en efímero donde ocurre una situación similar y de la misma manera hay un trueno al final del capítulo se nos muestra esta escena la cual nos recuerda bastante a esta otra escena pero de Ladybug nada más un pequeño detalle curioso que les queríamos compartir para finalizar tendríamos lo que podríamos ver en la siguiente temporada que serían cuatro puntos principales el primero de ellos sería que volveremos a ver a Ladybug y Chat Noir como lo hicimos en la primera temporada siendo ellos los únicos héroes que peleen contra Hawk Mug esto porque pues Hawk Mug tiene todos los demás miraculous luego especulamos que la dinámica que se llevará a cabo será que la pareja de héroes van a estar recuperando un miraculous por capítulo idea que está influenciada por uno de los diálogos de Chatman al final en donde dice literalmente que recuperarán cada miraculous uno a uno aunado a esto es muy probable que sea en esta temporada donde se sigue el arco de Gabriel ya sea porque consiga revivir a Emily o por otro lado que lo descubran y por último hay algo que no debemos olvidar y es que aun cuando no se vio con claridad es muy probable que Adrián haya guardado el monóculo que encontró en la oficina de Gabriel por lo que es casi seguro que veamos que pase algo bastante intenso relacionado con esto y bueno Freelys hasta aquí dejamos el video del día de hoy aquí en los comentarios díganos que les pareció que les pareció este final que teorías tienen díganlo todo aquí en los comentarios aquí en la cara de Emily les dejamos uno donde reaccionamos a los memes de Strike Back y si ya vieron ese pues entonces en la cara de Alfredo les dejamos ese mismo pero ahora con Risk Freelys muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!